¡Adiós! Quiero un tenis 17, no uno 42 Si no me traes mis regalos te voy a dar con un blow Mientras estoy observando siento que algo se menea Y veo a esta barna gorda bajando por la azotea Me asomo a la chimenea lento pa' que él no me vea También me quede despierto hasta que baje la marea ¿Dónde están mis regalos, el carrito y la patineta? Yo no quiero que me voy, te pedí una bicicleta El pateo del motor, el cable y dos caretas Si te haces loco y te embala yo corro más que un atleta Mejor pásame tu ropa pa' hacer una diligencia Dime si el trineo tiene par de luces de advertencia Con tu panza en la rodilla no vas a tener resistencia Despego como una bala, salgo y no dejo evidencia Tanta clodra y me regalo porque si no tú te feo Cuando tú frenes de una te voy a dejar sin trineo Tres de par de huel de parda y un camello de paseo Pa' montarte en la tutuma si no me cumple el deseo Tanta clodra y me regalo porque si no tú te feo Cuando tú frenes de una te voy a dejar sin trineo Tres de par de huel de parda y un camello de paseo Pa' montarte en la tutuma si no me cumple el deseo El paciente H es el de los colores produciendo O dime si es mentira Gracias por ver el video.